¡Somos! ¡Somos! Y la mejor salvar Por la cena de esa luz A tu lado no hay pena Solo hay gozo paseando Y la mejor salvación Por la cena de esa luz A tu lado no hay pena Solo hay gozo paseando Cristo mi Dios Siendo tú mi guía fiel Seré más que un mesejo Con tu ayuda mi Señor Cristo mi Dios Siendo tú mi guía fiel Seré más que un mesejo Con tu ayuda mi Señor Con tu ayuda mi Señor Porque el Dios que estuvo contigo ayer Estará contigo hoy Todos los días de tu vida Y como te gozas Claudia Así, así, así Y siempre innovando Con el mando musical De Bill Rodríguez Por la cena de esa luz Y la dejo salvar Por la cena de esa luz Y la dejo salvar Por la cena de esa luz Por la cena de esa luz Por la cena de esa luz Con tu ayuda mi Señor Con tu ayuda mi Señor Siendo tú mi guía fiel Seré más que un mesejo Con tu ayuda mi Señor Cristo mi Dios Siendo tú mi guía fiel Seré más que un mesejo Seré más que un mesejo Con tu ayuda mi Señor Cristo mi Dios Siendo tú mi guía fiel Seré más que un mesejo Con tu ayuda mi Señor Con Cristo, con Cristo me gozo Con Cristo, con Cristo yo danzo Con Cristo, con Cristo me gozo Con Cristo, con Cristo yo danzo Y siempre adelante Pastor Martín Agustín Rosa Y toda su familia Con Cristo, con Cristo yo danzo Y por Otusco Y por Otusco Vamos adelante Hermana Maribel Gracias de corazón Tamp!!! Éxate… Muchashost... Señor... Tampoco mi amor a mi amor Gracias.